Bueno, buenos días. Mi intervención va a ser más breve. También tenemos mucha menos experiencia que mis antecesores. Aunque se ha citado varias veces a Ongagua en esta conferencia porque estamos muy ligados al ITD y a la UPM, unos segundos para comentar que somos una ONG de desarrollo, somos una asociación, trabajamos con contratados en Madrid, somos como 18 y voluntarios, como 350. Y tenemos una lógica asociativa, como 1.500 socios. Y tenemos un enfoque de desarrollo distinto a lo que puede tener una universidad o una empresa o incluso una fundación empresarial. Y esto es importante porque nos marca la visión y la forma de trabajo. Una diferencia importante puede ser que nuestra lógica de trabajo es el enfoque de los derechos humanos. Nuestro objetivo último es intentar conseguir que se cumplan los derechos humanos. Hablamos de nuevas tecnologías, pero los derechos humanos ya tienen 68 años y todavía están por cumplirse. Y ese es el enfoque lógico que nos motiva y nos orienta. Y otro tema importante es que trabajamos para resultados de desarrollo. Esto quiere decir que lo que nosotros no hacemos son proyectos. Lo que intentamos hacer es que la gente viva mejor. Y esto es importante porque cuando hacemos un proyecto de agua, el objetivo no es que salga agua. El objetivo es reducir la morbilidad y mortalidad. Y esto es diferente. Una primera lógica es hacer un proyecto llave en mano, lo entregas y te vas. Otra lógica es que siga saliendo el agua. Y otra lógica es que la gente viva mejor. Por lo tanto, lo importante del agua no es beber agua, sino no enfermar. Y esta lógica también nos marca un poco la dinámica de energía. En el ámbito de energía trabajamos históricamente con algunos proyectos. Luego hemos utilizado la energía para alimentar servicios agrícolas, de puestos de salud, de educación. Y ahora hemos vuelto a retomar el tema de energía con dos perspectivas. Las cocinas mejoradas, y ayer pudisteis ver con Candela y con Paloma cuál es el enfoque. Y la electrificación rural, y nos estamos centrando en microredes aisladas. Un espacio que creemos que es importante. En muchos pueblos de África, donde la cobertura es del 3-5%, no van a llegar las redes estatales. No sé si se me oye o no se me oye. ¿Ah, sí? Bueno, no sé si ahora se oye mejor. ¿Ah, sí? Ah, de acuerdo. Bueno, entonces, en muchas zonas de África, millones de aldeas, no van a llegar las redes porque son antieconómicas. Y sí que pueden llegar las microredes aisladas. Es ese segmento en el que queremos mover. También es interesante la electrificación aislada, de domicilios. Lo que pasa es que creemos que es otra dinámica en la que no vamos a entrar. Y ahora explico también un poco por qué. No tenemos mucha experiencia en redes eléctricas, estamos empezando, pero sí tenemos mucha experiencia en redes de agua. Y un poco lo que voy a comentar son posibilidades de aplicar lo que hemos aprendido en 25 años con redes de agua en redes eléctricas. El movimiento de la energía es relativamente novedoso. La iniciativa Energía Sostenible para Todos no deja de ser del 2011. Se han incorporado a los objetivos de desarrollo del milenio para conseguir el acceso universal en el 2030. Un objetivo muy, muy ambicioso que no creo que se consiga, pero la meta tiene que ser ambiciosa. El reto, como en el agua, van a ser las zonas rurales y empobrecidas. No las zonas urbanas, aunque tienen características especiales. Y el modelo habitual ha sido el de extensión de red eléctrica. El 99% de la gente que tiene energía en el mundo es por extensión de red eléctrica centralizada. Y esto es un reto porque, como hemos dicho, muchos pueblos, sevillas y comunidades de África o de Asia o de América no van a llegar a las redes porque son antieconómicas. En el ámbito del agua, la situación es muy distinta. Por una parte, tenemos que es un objetivo de desarrollo desde el año 2000, aunque incluso en la cumbre del río de Plata ya se hizo la década del agua en los años 70. Tiene un enfoque de derechos humanos porque está reconocido por Naciones Unidas como tal. También coincide la dificultad, igual que la energía, en zonas rurales y empobrecidas. Y lo interesante es que el modelo de agua es muy parecido al modelo de las microredes eléctricas con renovables. Generalmente utilizas un recurso local, que es un manantial, y haces una red. Tiene como modelo, digamos, similitudes. Tienes una captación, tienes una adaptación, tienes un modelo de almacenaje, tienes una red de transporte, tienes una red de distribución, tienes una gestión del consumo, tienes tus contadores, tienes tus sistemas de cobros, de gestión. Y bueno, esto es una esperanza, porque hay millones de aldeas que tienen sistemas de agua que llevan funcionando muchos, muchos años. Bueno, si se puede hacer con agua, ¿por qué no se puede poder hacer con energía? Y esto es un poco lo que quiero contar ahora. Diferencias. A nosotros nos sorprende un poco el enfoque este de definición de acceso. Aquí pongo lo que define la iniciativa de tracking de la energía sostenible para todo, con los tiers, los niveles, lo que se puede iluminar, lo que no, y algo parecido con el acceso a las fuentes modernas de cocina, tipologías de cocina. Desde un enfoque de derechos humanos, el juego de lo que se trata es de contribuir a la satisfacción del mayor número posible de derechos humanos. Entonces, hay que tener en mente cuáles son los derechos humanos y ver cómo se contribuye a satisfacerlos. Y esa ha sido la lógica del agua. Cuando Naciones Unidas dijo que el agua era un derecho humano, dijo, ¿por qué es un derecho humano? Bueno, porque es necesario para la alimentación. Los usos de aguas ligados a la alimentación son derechos humanos. Porque es necesario para la salud. Los usos del agua orientados a la salud son derechos humanos. Porque es necesario para la higiene. Los usos de agua ligados a la higiene también son un derecho humano. Bueno, también se dijo lo que no era un derecho humano. El agua para el recreo, para la producción industrial, no está ligado a ningún derecho humano. Bueno, esta misma aproximación puede plantear una lógica de usos de la energía distinta a estos tiers, o si cuántas bombillas, cuántos vatios, cuántos minutos, cuántas horas, ¿no? Serían los usos de la energía para facilitar el derecho a la alimentación. Esto quiere decir producción, conservación, preparación. Aquí no solo son las cocinas, también es la molienda, que es muy habitual en zonas rurales moler el grano. La lógica de los servicios que garanticen el derecho humano al agua, básicamente el bombeo, la depuración. Los servicios, por supuesto, de educación, y ahí está la iluminación, pero también la alfabetización digital, en la medida de que cada vez más la educación tendrá soporte digital. La salud, por supuesto. La seguridad, porque es un derecho humano. Y el desarrollo, y aquí yo creo que entran también las lógicas de mercados, ¿no? Para comprar y vender necesitas acceso a información, comunicación y medios productivos. Es un enfoque distinto y yo creo que puede ser también inspirador de hacia dónde apuntar cuando hablamos de acceso a la energía. También es interesante que en un enfoque de derechos humanos no solo hay acceso, sino hay otras cuestiones de servicios, ¿no? Los derechos humanos comparten entre sí muchas características. Da igual que estemos hablando del derecho humano a la educación, que el derecho humano al agua, a la alimentación o a la salud, ¿no? Son los principios de igualdad y no discriminación, de no exclusión, de rendición de cuentas, de igualdad de género y de universalidad e indivisibilidad. Cuando optamos por esta perspectiva para hacer proyectos de energía, esto tiene que estar presente. Y luego hay contenidos normativos. En el agua está muy claro, disponibilidad de infraestructura suficiente, calidad en el agua, que sea potable, aquí tendría que ser posiblemente que sea segura, accesibilidad económica, material, geográfica, adaptabilidad, sostenibilidad, participación y acceso a la información. Bueno, también es otra forma de enriquecer el acceso más allá de vatios y voltios. Tercera cuestión. En un enfoque de derechos humanos, el centro es la persona y los Estados son los que tienen la obligación de garantizar, proteger y respetar los derechos. Yo creo que en la lógica, si queremos hacer un acceso universal, pues podríamos imitar un poco este enfoque, ¿no? Las personas en el centro y los Estados como último soporte de garantía de que los derechos se cumplen. Ahora bien, también están las empresas, están las organizaciones no gubernamentales, están las comunidades, que tienen que, por supuesto, respetar, pero yo también creo que tienen la responsabilidad de garantizar y proteger, aunque legalmente solo sea la de respetar. Y, por último, algunos aprendizajes en el sistema de gestión de agua. En general, las empresas en los pueblos perdidos de África o de América, pues han tenido un papel pequeño. Sí que tiene un papel importante como proveedor de equipos, porque, claro, las tuberías o los motores o las bombas o las válvulas o los contadores las hace alguna empresa, pero no suelen ser proveedores de servicios. La comunidad, por ser la primera beneficiaria del asunto, suele ser la primera interesada en que funcione y hay miles o decenas de miles de pueblos que se autogestionan con comités o con ayuda del municipio, el agua, el operador principal. El Estado en muchos sitios también es operador, puede ser de primer nivel o de segundo nivel. Y luego hay otros actores, ¿no? Y como aprendizajes puede ser que este sea el modelo, o sea, las comunidades creemos que pueden tener un papel importante si de lo que se trata es de electrificar millones de comunidades, de pueblos. Las ONGs podemos hacer algo, pero si os fijáis en el ámbito del agua, no han sido las ONGs las que han hecho el papel principal. Si hoy en día hay mil millones de personas sin agua, quiere decir que hay seis mil millones de personas con agua. Las ONGs no nos podemos atribuir esa cantidad de proyectos. En un agua que llevamos 20 años trabajando nos podríamos atribuir del orden de cientos de miles, pero ni siquiera llegaría el millón. Sin embargo, hay millones de personas que tienen agua porque han hecho un proceso autoorganizativo. Entonces, en esa lógica de comunidad, pues, algunas ideas ya están, ¿no? Pero hay que basarse en la persona y en la comunidad, porque en muchos sitios la identidad comunitaria es muy importante. La persona no solo es el individuo, sino es la persona en un conjunto. Muy importante que existan marcos normativos y regulatorios, porque eso facilita infinitamente el trabajo cuando ya sabes cuáles son los límites y dónde hay que estar. Importante separación entre propiedad y operación. Cuando el propietario es el que opera empieza a haber poca transparencia, sobre todo en la parte económica, pero derivado de la parte económica en la parte operacional. Fundamental rendición de cuentas. La gente, cada vez más, es consciente de que tiene derecho a saber lo que pasa con sus vidas y a saber lo que pasa con sus servicios. Importante capacitación y tecnificación. La electricidad, igual que el agua, para que funcione, pues, tiene que tener unos niveles técnicos mínimos. Importante la participación del sector privado, pero a veces lo que se necesitan son electricistas. Igual que en los sistemas de agua lo que se necesitan son fontaneros, que sepan cambiar válvulas, poner tubos. Pues, intuimos que en muchos ámbitos de electrificación comunitaria rural, pues, lo que necesitan son electricistas, que sepan poner fusibles, extender red, limpiar. Y, por último, el que se quiera embarcar en esto, pues, creemos que tiene que tener mucha paciencia. Los proyectos de desarrollo te los pueden financiar un año, dos años, pero realmente, si el objetivo es que funcionen de por vida, pues, a veces el acompañamiento tiene que ser de cuatro, cinco, seis, diez años. Esa es la lógica nuestra. Muchos proyectos de agua los seguimos acompañando después de haberlos hecho hace cinco, seis años. Y yo creo que esa tiene que ser la lógica. La lógica de proyecto de llave en mano aquí creo que no va a funcionar. La lógica tiene que ser de un compromiso, de objetivos, de resultado y, por tanto, estar ahí todo el tiempo que haga falta. Pues, a partir de aquí podemos echar lo que quieras. Gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias. Gracias.